Me parece bueno y malo a la vez. Bueno porque tiene experiencia. Malo porque no hay cambios. No avanzamos. Es mucho tiempo. Los gobernantes deberían ser jóvenes porque tienen más energía. Los ancianos deberían jubilarse. Como yo. La situación en el país es tensa. Me da miedo hablar de política. No existe tradición en Rusia de renuncia voluntaria al poder. Durante varios cientos de años los ares gobernaron hasta morir. La tradición se mantiene. Hay jubilaciones. Hay trabajo. El país está en alza. El ejército también. ¿Qué más necesitamos? Putin me gusta bastante. Creo que la estabilidad es importante. Y ahora no veo que haya ningún sustituto idóneo. No veo. pero es un gran destino.